Viernes, 9 menos 20 de la mañana. Un Chevrolet Corsa, un taxi y un 4K, los protagonistas de un triple choque. ¿Vos venías manejando este auto, el 4K? Sí. Veníamos con el taxista, los dos, paralelos por España. Y la señora venía por Alvarado. Yo veo que la señora no frena, entonces aceleré un poco más para no impactar. Igual me impactó en la parte de atrás y después le impactó al taxista. ¿Vos me contabas que percibiste que la conductora que circulaba por la calle Alvarado venía rápido? Sí, aceleró y entonces por eso yo decidí acelerar un poco más para no impactar. Y aceleré y cuando me siento que me impacta ahí frené y di un trompo. ¿Esto sucede en fracción de segundos? Nada, milésimas de segundos, se me pasó todo por la cabeza cuando vi que no disminuía la velocidad. Y nosotros estábamos todos cruzando ya por España. O sea, pero bueno, qué sé yo. Lo bueno que nadie salió herido. ¿Cuándo lograste frenar el auto, tomar control de la situación? Fui corriendo a ver a la señora que fue la que venía más rápido a ver cómo estaba. Pero estábamos todos bien, excepto la pasajera del taxi que tenía algunos golpes y eso. Pero la señora estaba bien, estábamos todos temblando. Pero la señora estaba bien que era la que pensé que más se había herido, digamos. Y no, no tenía nada por suerte. La peor parte de la colisión se dio cuando el Corsa vistió la parte del taxi. De este modo se vio lastimada la pasajera del mismo. Hugo, ¿usted venía conduciendo este taxi que está aquí? Sí, por supuesto, sí. ¿Qué recuerda de la situación previa al impacto? No, lo único que recuerdo es que veníamos todos pasando. El 4K venía a la par mía y de repente veo que acelera y se ve que alguien lo toca de atrás, por lo que veo ahora. Y me veo que el Corsa venía a alta velocidad y me empalma a mí en la mitad de camino. ¿Una vez que siente el impacto, cómo llegó hasta aquí? Sí, va así, como fue el auto, como lo ves vos, ahí fuimos. Porque la señora que llevaba de pasajero estaba en un grito atrás y que no tenía atinado ni siquiera a doblar porque no sabía si tenía la rueda doblada, nada. O sea que como fue el impacto... Así quedaron los autos. Así quedaron los autos, tal cual. ¿Cómo estaba su pasajera? Y le dolía mucho el cuello, la parte del cuello, la cabeza. Entonces vino la ambulancia rápido y se la llevaron a la liga.